Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este cita de hoy que vamos a recibir a Natalia, a Valeria perdón, Goicochea, que nos va a presentar un trabajo que supongo que está relacionado con su reciente trabajo de doctorado que acaba de extender hace una semana, es un mes nobel doctora en matemática, ella trabaja en el Centro de Matemática de Ciencias y en el INER de Facultad de Ingeniería, y bueno, la recibimos acá con mucho gusto y gracias por venir a presentar a nuestro seminario. Bueno, la idea de la charla, o trataría de organizarla para más bien contar acerca de una receta, por eso se llama una receta para la ciencia, y esta receta tiene que ver con el estudio de grandes desvíos para sucesiones de procesos, en este caso. Entonces voy a contar más o menos qué son los grandes desvíos, voy a contar después acerca de esta receta para decir de los grandes desvíos de procesos de marco, y después les voy a mostrar un ejemplo de cómo aplicamos esa receta a un caso particular. Y bueno, y uno de esos casos, o uno de esos ejemplos, fue una de las cosas que pide para el doctorado. Entonces, formalmente, o sea, existen resultados de grandes desvíos previos a la definición formal de esta, y de hecho esos resultados tenían que ver con cosas de seguros y cosas por el estudio. No sé bien. Pero, o sea, hay resultados previos de grandes desvíos, pero bueno, la definición formal aparece en el año 66, en el trabajo de Vara. Y la definición sería, bueno, vamos a considerar que tenga un espacio métrico completo y separable, ese es el espacio colaco, y vamos a definir una sucesión de medidas de probabilidad sobre ese espacio. Y vamos a decir, que esa sucesión de medidas de probabilidad verifica un principio de grandes desvíos, si existe una función, a la que no le vamos a pedir que sea continua, le vamos a pedir menos, que sea semi-continuo inferior, y que pueda pegar saltos para arriba. Y a esa función le vamos a llamar función de tasa. A esa función positiva le vamos a llamar función de tasa, y para verificar un principio de grandes líos, se tienen que verificar estas dos desigualdades, para todo abierto y para todo cerrado. Hacen como una cota inferior y una cota superior, para cada abierto y para cerrado, y está escrito en términos de uno sobre el end-low. Es que era así por esta línea rara, ahora vamos a ver. En realidad es una especie de convergencia rívil, pero a nivel exponencial. En realidad queremos estudiar grandes desvíos para sucesiones de procesos estocásticos. Entonces vamos a pensar esos procesos estocásticos como variables aleatorias. Entonces vamos a decir que una sucesión de variables aleatorias verifica un principio de grandes desvíos, si la sucesión de medidas de probabilidad producidas por estas variables aleatorias verifican un principio de grandes desvíos. Entonces, yo decía eso de que es como una especie de convergencia débil, pero a nivel exponencial, por este resultado que dice condiciones equivalentes a la convergencia débil. El primero dice, bueno esta sucesión de medidas de probabilidad converge débilmente a una media probabilidad, la segunda es la definición de convergencia débil, y la tercera y la cuarta, si se fijan son muy parecida a la definición que puse del principio de grandes desvíos, nada más que tiene el 1 centenelos. Dice, para todo abierto hay una cuarta inferior, para todo cerrado hay una cuarta superior. Para la convergencia débil, estas dos condiciones son equivalentes, pero para tener un principio de grandes desvíos no van a ser equivalentes, entonces echamos las dos. Utilizamos una cuarta inferior para los abiertos y una cuarta superior para los abiertos. Entonces, hay como dos en la literatura, hay como dos estrategias para estudiar los grandes desvíos. Una, que es la estrategia clásica, en la que aparece en todos los resultados que había al principio de grandes desvíos, consiste en, bueno primero necesito tener una convergencia débil de la medida de probabilidad, de la asociación de medidas de probabilidad. Dictivamente necesito un resultado del tipo, ley de los grandes números, o sea, pienso que esa asociación de medidas de probabilidad, converjan a una medida de vida. Entonces, o sea, que haya convergencia a un punto. Entonces, decir, bueno, voy a ver si puedo cambiar un poquito de las medidas, para que en vez de converger a este punto, converjan a una cosa un poquito después, o un poquito a otro punto. Entonces, ¿qué se hace? Te hacen un cambio de medida, para que converjan a otras cosas, y en términos de esos cambios de medidas, se construyen esta cota inferior y la cota superior. O sea, la mayoría de los resultados, los más conocidos, el teorema de Kramer, por ejemplo, lo que hacen es eso. Cambio de medida, y a partir de eso se construye la cota superior y la cota inferior. Después, hay otro método, que se llama el método de la tensión exponencial, que en realidad lo que explota es esto de que los grandes medidas se parecen a una convergencia débil, pero a nivel exponencial. Entonces, este se utiliza, así como para estudiar la convergencia débil, se utiliza la tensión, que ahora se utiliza, pero a nivel exponencial. Y bueno, y la receta esa que voy a contar, se enmarca dentro de este otro contexto. Bueno, antes, una de las dificultades que tiene el método clásico, es que muchas veces uno puede conseguir un cambio de medida, para conseguir una cota inferior y una cota superior, pero después, no es tan fácil hacer que esas cotas inferior y cotas superior peguen bien. O sea, que me sirva la misma función de taja para las dos cotas. Entonces, como que tiene que haber toda una... hay que como que ligar muy bien para elegir un bien el cambio de medida. Entonces, lo que va a hacer el método de la tensión exponencial es utilizar la tensión de la convergencia débil, pero a nivel exponencial. Entonces, ¿qué era que una asociación de medidas de probabilidad sea tensa? Es que exista, o siempre puede encontrar un compacto que casi que soporte a todas las medidas de probabilidad. Entonces, hay un teorema de Proforo que dice que si la asociación de medidas de probabilidad es tensa, entonces siempre voy a poder encontrar una subsucesión y una medida de probabilidad tal que haya convergencia débil a esa medida de probabilidad. Ahora vamos a tener algo parecido para los grandes víos. Entonces, lo que vamos a pedir es que en vez de estar tensa, vamos a pedir que sea exponencialmente tensa. Y que sea exponencialmente tensa va a ser casi eso mismo, pero le vamos a poner 1 sobre n log. Vamos a pedir que pase eso, pero a nivel exponencial. Entonces, esa es la definición de tensión exponencial. O sea, es casi lo mismo, pero con el 1 sobre n log. Y el papel que va a jugar la tensión exponencial acá, es el mismo que jugaba la tensión para el estudio de la convergencia B. Entonces, bueno, capaz que el resultado más conocido usando esto de la tensión exponencial, que es un teorema de Briggs, dice que si la sucesión de medidas de probabilidad exponencialmente tensa y exige ese límite, que sería algo así como el límite de 1 sobre n log, la función generadora de momentos. Pero nada más que la función generadora de momentos la vamos a evaluar en funciones que sean continuas y acotadas en el espacio. Y ahora vamos a ver qué va a ser el estudio de nuestro espacio. Pero bueno, si exponencialmente tensa y exige ese límite, entonces se verifica un principio grande en el lío, y la función de tasa es algo así como el dual de esa función lambda, de esa función lambda. Entonces, que haya un principio grande en el lío está fuertemente relacionado con la existencia de ese límite. Entonces, ahora el tema es que nosotros vamos a considerar. O sea, vamos a pensar ahora que queremos estudiar grandes víos para sucesiones de procesos de tocaste. Entonces, por ejemplo, pensé con procesos de marco. Vamos a pensar una sucesión de procesos de marco. Así que vamos a pensar esos procesos de marco como variables aleatorias. A cada uno de esos procesos de marco es una variable aleatoria. Entonces, vamos a considerar las medidas de probabilidad que provienen de esas variables aleatorias que son procesos de marco. Vamos a considerar una versión simplificada, que es que estos procesos de marco tengan espacios dejados que están metidos dentro de un compacto de ARN. Pero esto que voy a contar en realidad puede ser más general. Entonces, en nuestro caso, las realizaciones de estas variables aleatorias serían trayectorias que van a ser trayectorias que son, que pegan salto, que van a ser funciones cablas. Entonces, en nuestro caso, el espacio en el que vamos a trabajar es un espacio de las funciones cablas. Y bueno, y a eso lo vamos a equipar con la topología escoró. Es como la topología del suprimo, pero acomodada para las funciones que pegan salto. Entonces, por un lado tenemos que ver qué significaría que una sucesión ahora de medidas de realidad que provienen de una sucesión de procesos que tienen salto. ¿Qué significa que eso sea exponencialmente tenso? Pero hay resultados que te permiten estudiar eso en función de lo que pasa con las distribuciones quintodimensionales del proceso. O sea que eso es un problema, pero tiene solución. Pero acá el tema es que el cálculo de este límite, o sea, piensen que nosotros, hasta si x en el espacio de las trayectorias cablas, tendríamos que agarrar cada función continua y acotada en el espacio de las funciones cablas, o sea, en realidad es un funcional. Si parece funcional, tenemos que calcular ese límite que implica una esperanza respecto a un proceso. Si bien la parte de estudiar que sea exponencialmente tenso tiene solución, el cálculo de este límite, por lo general es difícil o imposible. Entonces, la estrategia que propone Penny Kutz, que es la receta que les voy a contar, es decir, bueno, en realidad no sé más en general, pero pensemos para el proceso de marco. Un proceso de marco lo caracterizan las transiciones. Entonces, bueno, ¿por qué en lugar de tratar de calcular ese límite para todo el proceso, no fijamos un tiempo, y tratamos de calcular este límite para un tiempo fijo? O sea, aprovechemos de que al proceso lo caracterizan las transiciones, entonces hagamos esto para cada tiempo fijo. Entonces, lo que proponen es calcular algo parecido a la función lambda que estaba antes, nada más que para el proceso en un tiempo fijo. Ahora, el proceso en un tiempo fijo es una variable aleatoria real, o sea, por lo general este cálculo sí lo voy a poder hacer. Tengo que calcular la esperanza de una f, que ahora no es una función continua y acotada en el espacio de las proyectorias tablas, sino que es una función que va de rn en r. Esto sí ya lo puedo hacer. Entonces, lo que van a considerar, en realidad, es la convergencia de estas funciones, que en realidad son un semigrupo, que se llama semigrupo de FLEM. Y típicamente, para tener un principio de grandes víos, para una solución de procesos marcos, lo que vamos a tener que tener es convergencia de estos semigrupos. Pero más aún, en lugar de estudiar la convergencia de estos semigrupos, vamos a estudiar la convergencia de unos operadores, que van a estar relacionados con estos semigrupos, que le vamos a llamar generadores no lineales de este semigrupo. Perdón, me voy a decir antes que, o sea, como es una receta, si me quieren parar en cualquier momento para hacer un comentario, lo que sea. Sí, o sea, voy a calcular, para un t fico, voy a calcular el límite de esos semigrupos. Sí, cuando n tiene infinito. Pero para un tiempo fico. O sea, antes era lo mismo, pero lo que pasa es que iba a variar t. O sea, iba a hacer eso respecto a una medida que dependía de todo el proceso. Eso. Sí. Sí, junté y calculé eso. Ahí va. Entonces, esta receta de María, la estrategia está de semigrupos, es para procesos estocásticos más generales que lo que voy a contar ahora. Lo voy a contar para procesos de marco, de tiempo discreto. Porque hay que tratar algo diferente si son procesos de marco de tiempo discreto, o si son procesos de marco de tiempo continuo. Porque estos operadores HL, que ahora vamos a ver quiénes son, van a ser diferentes según si son de tiempo continuo o de tiempo discreto, o si no, son procesos de marco. Pero igual hay como una forma de arreglarlo. Entonces, vamos a pensar que tenemos una sucesión de cadenas de marco, de tiempo discreto, con espacio de estados, metidos en un conjunto más general. Y vamos a llamarle TZN los operadores de transición. O sea, vamos a pensar cadenas homogéneas. Así que el operador de transición, para cada función medible, que es la esperanza de F, que es evaluada en TZK más 1, dado que TZK, está bueno. Ah, o sea, pero esto es algo que puedo calcular. Y bueno, en realidad, lo que vamos a hacer es rescalar este proceso de tiempo continuo, que va a estar relacionado con esto. O lo vamos a escalar para que me quede tiempo continuo. Entonces, vamos a considerar este proceso, ahora de tiempo continuo, que en realidad lo único que hago es acelerar un poquito la cadena de marco. O sea, el tiempo de la cadena de marco. Y para esa rescala de la cadena de marco de tiempo discreto, vamos a definir este operador, que se llama HN, que está escrita en términos de generador de la cadena, y de la velocidad con la que acelera el tiempo para la cadena. Y se le llama generador no lineal del semigrupo S de Fleming, porque el semigrupo verifica que si lo derivo respecto al tiempo, me queda justo este operador evaluado en el semigrupo. Bueno, entonces acá viene la receta. El primer paso para la receta, si quiero probar que hay un gran desvío, tengo que probar que esta sustención de generadores, de operadores, convergen a un operador. Y el tipo de convergencia va a depender del contexto, va a depender de quiénes sean los espacios de estado en la asociación de cadenas, todas las cosas. Podría pasar que no haya una convergencia que nos quita el límite, pero igual podría trabajar con un límite inferior y un límite superior. Pensemos en el mejor de los casos, que esta sustención de operadores converte a un operador, la que le vamos a llamar HBORN. El siguiente paso consiste en probar que se verifica algo que es mucho más simple de probar, que es la tensión exponencial, que es esta que se llama condición de tensión compacta exponencial. Pero lo que vamos a querer es probar, que ahora existe un compacto de ARN, no un compacto del espacio de las trayectorias cadenas. Es un compacto de ARN, para el cual, esto es lo mismo que la definición, nada más que para un T, un T FI. Para que existe un T, está aquí. Voy para atrás. La definición de tensión exponencial era esta, ¿no? Acá tendría que probar que existe un compacto del espacio de las trayectorias cadenas, tal que se cumple. Y lo que voy a pedir ahora es mucho menos. Un compacto de E, que es un conjunto de ARN, para el cual se cumple. De hecho, para el ejemplo que les voy a contar, el conjunto E este, ya es compacto. O sea, el espacio de estado lo voy a meter adentro de un compacto de ARN. Entonces, esta condición se verifica trivial, tomando caso alfa igual es. O sea, que esta condición para nosotros va a ser gráfica. Bueno, después del tercer paso, es el que da más trabajo, pero es súper importante, y necesitamos probar que aquel operador límite genera un semigrupo. Es decir, que existe un semigrupo, que verifica que la derivada respecto al tiempo, sea esta H o la H. O sea, como que este paso no tiene nada probabilístico, es súper analítico, digamos, nada que ver con... Pero lo vamos a precisar, porque, entonces, se verifican estos pasos en 1, 2, 3, se verifica un principio de grandes líos, y la función de tasa queda escrita, me apea ahí, es un supremo de no sé qué, pero esa I sub T, o sea, son supremos de cosas que tienen que ver con Santos, pero esa I sub T, es algo así como el dual del semigrupo generado por el operador. Entonces, a este semigrupo lo vamos a previsar, para tener la función de tasa. Bien, y el cuarto paso, bueno, yo ya sé que se verifica un principio de grandes líos, pero esta función de tasa, en la práctica, es poco útil. Necesito una función de tasa que sea más linda. Entonces, típicamente, eso lo vamos a conseguir, y logramos probar que el semigrupo aquel que generaba el operador, tiene una versión variacional, entonces se puede escribir en una forma variacional, que se llama semigrupo de inicio. Entonces, si pasa eso, o sea, en realidad en los casos que estudié yo, después de hacer todos estos pasos, se llegaba a una función de tasa, que como al semigrupo lo podía escribir en una versión variacional, la tasa, en vez de tener que ser un supremo, y no sé qué, se terminaba escribiendo como una integral. Para cada trayectoria, x es una trayectoria tabla. Para cada trayectoria, o sea, en realidad la función de tasa, va a ser eso, si las trayectorias son absolutamente continuas. Si es absolutamente continua, entonces la tasa se va a poder escribir como una integral, integral de una función L, que depende solo de la trayectoria, y de la derivada de la trayectoria. O sea, se va a escribir como una integral de acción. Una de las funciones ADL, que se llama función de costo, se escribe como la transformada de Fenchel, respecto a la segunda variable, esta función h, y esta función h, que es una función que va de rn, por rn en r, o sea, una función como la de cálculo 2, esta función va a estar relacionada con el operador h, o sea, con el funcional aquel h. Bueno, ahora voy a contar esta receta, aplicada a un ejemplo particular, para más o menos mostrar, como las dificultades de cada paso. En realidad, ¿por qué uso esta receta? Porque las recetas que habían, o los resultados que habían, de grandes víos para procesos de marco, usando el método clásico, digamos, que por ejemplo estaba, un trabajo de Frendi y Benzer, de los conocidos para procesos de marco, no encajaban en, o nuestro concepto no encajaba ahí, porque, bueno, no encajaba ahí. Entonces, no podíamos hacer un estudio de los grandes envíos, utilizando las herramientas clásicas, por eso salimos a buscar otra cosa, y encontramos este trabajo de Fenichel. Entonces, voy a mostrar cómo aplicamos la receta, para estudiar, los grandes envíos, para una sucesión de procesos de marco, que describen, un algoritmo de exploración, gride o goloso, de un grafo de Ordos-Renis. Entonces, la idea del algoritmo es el siguiente. Vamos a construir un algoritmo, que va a tomar un grafo de Ordos-Renis, y lo que quiere hacer, es construir un conjunto independiente en ese grafo. Conjunto independiente, es un conjunto de nodos, en donde, ninguno de esos, de los nodos de esos conjuntos, comparten aristas. Bien, entonces, ahora nosotros vamos a comenzar. Teniendo un grafo de Ordos-Renis, negado, que sea de Ordos-Renis, significa que, dos nodos, comparten aristas con probabilidad P, y no comparten aristas con probabilidad 1-P, y que compartan aristas o no, es independiente de lo que pasa con el resto de los nodos del grafo. Entonces, supongamos que este es el grafo de Ordos-Renis que tenemos. Vamos a asumir que la probabilidad de que estén conectados, es C sobre N, donde C es una constante, que es un grafo de Ordos-Renis, y entonces, nuestro algoritmo va a ser lo siguiente. En el primer paso, va a sortear uno de los nodos del grafo. Quiero, para este grafo de Ordos-Renis, quiero construir un conjunto independiente. Es decir, un conjunto de nodos, que no comparten aristas. ¿Por qué me interesa? Porque, por ejemplo, el grafo de Ordos-Renis, podría estar modelando los usuarios de una red. Las aristas podrían modelar las interferencias entre los usuarios. Entonces, si dos usuarios comparten una arista, significa que si uno habla, interfiere al otro. Entonces, no pueden hablar los dos. Entonces, por ejemplo, el conjunto independiente va a decir quiénes son los usuarios que pueden comunicar o hablar al mismo tiempo. Entonces, el primer paso, va a sortear un nodo, y va a decir, vos, vas a poder estar en el conjunto independiente. O sea, vos vas a poder hablar. Entonces, tus vecinos no van a poder hablar, así que lo vamos a bloquear, lo vamos a pintar de ropa. Eso pasó en el primer paso. En el siguiente paso, vamos a volver a sortear un nodo dentro de los que ya no estaban pintados antes. A ese le vamos a decir, vos vas a poder hablar, así que tus vecinos no. O sea, a los que comparten la lista con vos, no. Y así, de vuelta, elijo uno, bloqueo a sus vecinos, y este algoritmo va a seguir una cantidad discreta de pasos, hasta que todos los nodos de ese grafo estén pintados de rojo o de verde. ¿Está? ¿Está? Ese tiempo nos interesa, o ese paso nos interesa, porque, entonces, la cantidad de pasos del algoritmo coincide con la cantidad de nodos que se fueron agregando al conjunto independiente. Y, por lo tanto, es el tamaño, es cuántos nodos hay en ese conjunto independiente. Para el ejemplo sería, cuántos usuarios pueden hablar al mismo tiempo. Entonces, eso en realidad está ahí, es un algoritmo. Ahora lo que vamos a hacer es meter un proceso de marco mal. Entonces, en este caso, el proceso de marco va a ser, vamos a considerar, este, el número de nodos pintados en cada paso del algoritmo. Esto es una cadena de marcos de tiempo discreto, y que en cada paso, o en cada salto, siempre aumentan uno, por el nodo que se pintó de verde, más, los nodos que se pintaron de rojo. Y la ventaja de que, de que el grafo se va a tener dos reñí, y que las hay, o sea, dos nodos estén conectados o no, compraría P independiente del resto, es que la cantidad de nodos pintados de rojo, va a distribuir como una variable binomial. O sea, que esto simplifica Pilar. Entonces, ahora vamos a aplicar la receta. En realidad, vamos a aplicar la receta no para Zn, no para la cantidad, sino para la proporción. Vamos a pensar en la proporción de nodos de grafo que estuvieron pintados hasta el paso n. Entonces, vamos a aplicar la receta a esa proporción, así que vamos a ver si mire ese proceso de marco, del tiempo continuo que se quise. Ah, o sea, es la proporción con el tiempo acelerado. Ahí pusimos el n por t, o sea que nuestra sucesión que habíamos escrito hoy, iba a tender a cero en la sucesión 1 sobre n. Bueno, entonces, para esta sucesión de procesos de marco, había resultados previos de tipo ley de los grandes números, o sea, ya se había probado que esta sucesión de procesos de marco converge a una trayectoria determinística, una función determinística que soluciona una ecuación diferencial, y también se había probado un resultado del tipo teorema central, o sea, para controlar el error entre el proceso y la ley de los grandes números. Y bueno, y también, había resultados del tipo ley de los grandes números y teorema central del límite, para la proporción de los nodos pintados de verde. O sea, la proporción del tamaño del conjunto independiente. Entonces, nosotros lo que queremos hacer ahora, es estudiar un principio de grandes desvíos, para la sucesión de procesos de marco, y tratar de deducir un principio de grandes desvíos para esa sucesión de variables aleatorias, que es la proporción del tamaño del conjunto independiente. Entonces, bueno, como ya dijimos que un principio de grandes desvíos con una convergencia débil, pero a nivel exponencial, al medio de los cero, eso va a significar que la probabilidad de que el proceso pertenezca a un conjunto de trayectorias, la voy a poder aproximar por e a la menos n, por una tasa, en donde la tasa va a estar escrita en función de esa función i, que también la vamos a llamar función de tasa. O sea, la tasa de grandes desvíos. Entonces, en realidad vamos a querer estudiar cuatro aspectos de los grandes desvíos para esta sucesión de procesos. O sea, la primera es estudiar los grandes desvíos para esta sucesión de procesos, utilizando la receta. Después... Ah, porque una cosa que no dije, es que esta receta de la propuesta o de la estrategia de Fennigwood, no te pide que primero pruebes que hay una convergencia débil, o que hay un resultado del tipo ley de los grandes números. O sea, no lo precisás. O sea, como que va a estar escondida cuando uno hace la convergencia de esos operadores. Pero, o sea, no lo precisamos. O sea, acá hacemos al revés. Estudiamos el principio de grandes desvíos, y después, a partir de ahí, podemos deducir un resultado del tipo ley de los grandes números. Entonces, lo que vamos a hacer es deducir el límite fluido, o la ley de los grandes números, a partir de la función de tasa de grandes desvíos. Después... A mí me interesa... O sea, por lo de allá arriba, sé que la probabilidad de que el proceso pertenece a un conjunto la puedo aproximar por eso. Y a mí me interesan dos cosas de ese ínfimo. Me interesa saber cuánto vale ese ínfimo, a cuánto vale para saber la tasa de esa aproximación, y después también saber dónde se alcanza ese ínfimo. Porque dónde se alcanza ese ínfimo... O sea, allá arriba. Dónde se alcanza ese ínfimo es... Una vez que yo ya sé que el proceso pertenece al conjunto A, es la trayectoria más probable para el proceso, el proceso va a estar cerca de la trayectoria en donde se alcanza el ínfimo. Entonces, por eso me interesa no solo saber cuánto vale el ínfimo, sino dónde se alcanza. Y lo último es... Bueno, a partir de todo eso, tratar de deducir resultados de grandes desvíos para la proporción del tamaño del conjunto independiente. Bueno, entonces, ahora voy a lo de la receta, pero usando la receta, probamos lo que había contado antes. Que esta sucesión de procesos... O sea, este sería el paso uno, digamos. Esta sucesión de... Perdón, el paso uno es... Mis objetivos. El primer paso era estudiar los grandes desvíos para la sucesión de procesos. Y bueno, usando la receta, esa sucesión de procesos verifica un principio de grandes desvíos en donde la función de tasa de grandes desvíos es esa integral de acción si la X es absolutamente continua, que está entre 0 y 1 y si la integral es finita, y si no vale, más un fin. La función de costo de esta L va a estar relacionada con esta función H, que en otro caso va a ser una función que va de 0,1 por R en R. En la función general del cálculo 2. Y esta función H va a estar relacionada con el operador del índice del paso uno. Todo parece medio complicado, pero en realidad es mucho menos complicado de lo que parece. Entonces... En el paso uno, yo tenía que probar que los generadores no lineales convergían a un operador. Pero si escribimos quién es el que... Acuérdense que acá los altos básicamente nos están definiendo unas variables aleatorias binomiales. Eso hace que el generador lineal sea súper sencillo. Y entonces, el generador no lineal queda de esta forma. Ahí no dice Límite, es la cuenta de cómo es el generador no lineal. Pero si se fijan, en el exponente, todo tiene la pinta de que ahí va a aparecer una derivada. Una f evaluada en x, más cosa, menos f de x. ¿Está? O sea... Eso va a hacer que cuando calcules el límite, eso va a converger algo que solo depende de x, y de la derivada de la función en el punto. A este coso le vamos a llamar h de x al. Perdón, h de x, f prima de x. Es decir, que en este caso, el operador límite... Bueno, su dominio va a ser la función S1, para que básicamente... Voy a poner una derivada allá. Pero el operador límite, para cada función, va a depender solo del punto, y de la derivada de la función en el punto. Entonces... Bueno, así que está. Tengo el paso 1, resuelto. Los generadores no lineales convergen a un operador. Después, el paso 2, se acuerdan que habíamos dicho que era gratis. Porque si el espacio de estado era compacto, entonces automáticamente se cumplía lo de la tensión compacta exponencial, así que este paso era gratis. Este paso, el paso 3, que consiste en probar que el operador límite que genera un servigrupo, es el que da más trabajo, el que como que no nada tiene que ver con probabilidad. Y en este caso, ahora después veo si me da el tiempo, pero capaz que no salteo. Pero en este caso, se reduce a probar que esta ecuación diferencial, que se llama de Hamilton-Jacobi, porque solo depende de... del punto y de la derivada de las funciones del punto. Esta ecuación de Hamilton-Jacobi verifica una condición que se llama principio de comparación. Eso significa que, si yo encuentro una solución viscosa, porque muy posiblemente esta ecuación diferencial no va a tener una solución, pero si encuentro una solución viscosa, esa solución es única. Y eso lo voy a precisar, porque el semigrupo generado por el operador va a quedar escrita en términos de esa solución viscosa. Para que esté bien definida, tiene que ser única. Entonces, parece medio complicado, pero básicamente es, este paso se reduce a probar que esta ecuación diferencial verifica eso que se llama principio de comparación. Y el cuarto paso, es probar que, o sea, una vez que ya estoy segura de que ese operador genera un semigrupo, que este semigrupo se puede escribir de una forma variacional. Y eso es lo que permite, después, escribir la taca, para que quede tan linda como esa integral de acción. Bueno, ahí se lo voy a saltar. Entonces, o sea, la cosa es que después que probaste los grandes víos, o sea, después que probamos los grandes víos, nos dimos cuenta de que la función de costo esa de la que estaba dentro de la integral, tenía una interpretación súper sencilla en términos de lo que estaba pasando con el proceso en cada salto. Y lo que ocurre es que la función de costo coincide con la transformada del teorema de Cramer. El teorema de Cramer es el principio de grandes víos para el promedio de variables aleatorias y id. ¿No te dice? Como es 1 sobre n log, la probabilidad de que el promedio de variables aleatorias y id pertenezca a cierto conjunto. Esto queda escrito en términos de una función de tasa. Y esa función de tasa es el dual, el dual de esta función lambda, que en realidad es log la función generadora de momentos de una pozona. Ahora vemos de dónde sale lo de la pozona. Pero digo, en general, es el log de la función generadora de momentos de la distribución que tengan las variables aleatorias. O sea, nunca nos hubiéramos dado cuenta así. Hicimos al revés, ¿no? Pero, ahora pensemos en un tiempo fijo. Para un tiempo fijo, consideremos una trayectoria y supongamos que el proceso de marco está cerca de esa trayectoria para este tiempo fijo. Entonces, a la derivada la puedo aproximar por eso, que es la distribución de derivada. Pero los incrementos del proceso entre el tiempo t y el tiempo t más h, en realidad son los incrementos de la cantidad de nodos que fueron pintados en los pasos que hayan ocurrido entre el tiempo t y el tiempo t más h. Y esos incrementos dijimos que eran siempre uno por el nodo que se pintaba de verde más los nodos que se pintaban de rojo, que eran una binomial. Entonces, básicamente, a X punto lo puedo escribir como uno más un promedio de variables aleatorias binomiales. Que no van a ser exactamente independientes y con idéntica distribución, la cantidad de nodos que se van a pintar de rojo en cada paso. Pero, la vamos a poder aproximar por una variable pozón. Y lo que ocurre es eso, que la función de costos del gran desvío resulta ser como la tasa del gran desvío para el promedio de esas variables aleatorias pozón. Esto no es muy formal ni nada, pero es tipo, bueno, tiene sentido que la función de costos sea esa. Eso era el primer objetivo. Queríamos estudiar un principio de gran desvío para la sucesión de procesos de marco. El siguiente objetivo era, a partir de eso, deducir al límite fluido. O sea, una vez que uno tiene un gran desvío, deducir un resultado del tipo ley de los grandes números, que se llama el límite fluido, es súper sencillo, porque los candidatos a hacer el límite del proceso son los que anulan la tasa. Y en este caso, como la tasa es la integral de l de x por ciento, para anular, o sea, los que anulan la tasa serían los que, la función de costos, que nunca lo dije, pero la función de costos siempre mayor que 0, lo que hacen que la función de costos sea 0. Si la función de costos, por cómo está escrita en términos de la h, vale 0, o sea, esto vale en general l de x beta, vale 0 si solo si beta es h sub alfa de x0. Entonces, el límite fluido va a ser la trayectoria que verifique que beta, que sería el disjunto, igual a h sub alfa de x0. Entonces, el límite fluido salió gratis, en la clínica formada. Bueno, y en este caso, el límite fluido es la solución de esa ecuación diferencial. Bueno, después, lo siguiente que queríamos saber es, este, ¿cuánto vale el ínfimo sobre un conjunto de posibles trayectorias y dónde es hay tanto? Pero el ínfimo sobre un conjunto de posibles trayectorias, en la serie de trayectorias Karla, es, se puede escribir como un ínfimo de una función que es paramétrica, y el parámetro van a ser las condiciones iniciales para estas ecuaciones que se llaman ecuaciones de Hamilton, que básicamente son, te dicen quiénes son los candidatos a ser puntos críticos de esta función. O sea, los candidatos a puntos críticos de esta función son las soluciones de esa ecuación diferencial. Entonces, eso no sirve porque ahora sabemos que si el proceso está en un conjunto A, este, entonces, es muy probable que el proceso se acerca de una solución de esa ecuación diferencial. El alfa cero, eso es un parámetro, es un número. De hecho, lo que pasa, es que, si el parámetro ese es negativo, eso hace que, o sea, la solución de la ecuación de, de las ecuaciones de Hamilton, llegan al uno, después, que el límite es fluido. O sea, que si el proceso está cerca de esta trayectoria, se va a demorar más en terminar el proceso. Si se demora más en terminar el proceso, significa que el conjunto independiente que se construyó es más grande. Y al revés, si el alfa cero es positivo, y el proceso está cerca de una de estas trayectorias, entonces, este, el proceso llega a uno más rápido, por lo tanto, el algoritmo se termina más rápido, y el conjunto independiente que se construyó es más chico. O sea, a partir de eso, y de, de antes, pudimos deducir resultados de grandes desvíos, para la proporción del tamaño del conjunto independiente construido. Y queda el término de los parámetros estos, correspondientes, o que son las condiciones iniciales de las ecuaciones de Hamilton. Bueno. Eso era lo que quería contar, y pensé que ya se habían dormido, pero no. Pero en realidad, o sea, la moraleja es, o sea, lo que quería contar es más bien la receta, que, o sea, tiene sus complejidades, pero resuelve el problema que, este, las estrategias por el método clásico no resolvían. Y está demostrado en un caso particular. ¿Por qué se llama grandes desvíos? O sea, en realidad, cuando arranqué el doctorado, me pidieron que había un seminario, un seminario, no, un congreso de grandes desvíos, y yo arranqué diciendo que este grande desvíos estaba lejos de saber algo, o sea, no sabía nada. Supongo que es por esto, o sea, para los resultados originales, o sea, lo que se estudiaba es, sabes que el promedio, ah, perdón, no sé, acá, el promedio de variables aleatorias converge a la esperanza. Y lo que querías estudiar, era cuál era la probabilidad de que el promedio cayera por acá, o cuál era la probabilidad de que el promedio cayera por acá. Que sabías que esa probabilidad tendría a cero. Y lo que se estudió con el teorema de Kramer, o lo que estudió Kramer, fue que tendría exponencialmente rápido a cero. O sea, cuál era el desvío respecto a la media. Supongo que es por eso. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, el resultado original de Kramer te dice, calcular la probabilidad de que el promedio esté, a más de mu más épsilon de la media. Es verdad que eso tiende a cero, pero te interesa caracterizar la velocidad de convergencia. Y bueno, si conoces la tasa, la velocidad es exponencial. Si no conoces la tasa, sabes que es exponencial teóricamente. No, yo tenía una pregunta. Es... Anyway, que es si tenés satisfeir, pero solo se puede crear una alguna cosa, y lo que yo reino de la banda, la zona, la zona reina a la zona. La zona reina de la zona, la zona reina de la zona, una zona reina de la zona. Ya está. Una zona reina de la zona, la zona reina de los mes. No, o sea, también físicamente lo que dice que si tú estás fuera del promedio Estás como fuera del equilibrio y querés comparar rápido el equilibrio Y de hecho hay otras cosas que son principios de grandes víos moderados Que bueno, no te vas tanto de la media Pero cuánto te desvías No, mi pregunta es, esto era, acá aceleraste el tiempo de forma lineal ¿Saben resultados acelerando el tiempo? ¿Puedo hacerlo de otra forma? Esperá que... Si, pasa que si no lo haces de forma lineal En realidad entras en el campo de las desviaciones moderadas Porque, o sea, esto del principio de grandes víos Juega tipo al nivel o a la velocidad de las cosas Del tipo resultado de ley de los grandes números Si pensás en algo del tipo teorema central o cosas así O sea, con otras velocidades Te metés en otro campo Que en realidad, o sea, es muy similar a grandes víos Pero con otras velocidades Entonces, si sacás la... O sea, incluso para la receta Para la receta utilizás velocidad lineal Si no, entras en el campo de las desviaciones moderadas O sea, las desviaciones moderadas Es lo mismo que grandes víos O sea, la definición igual Nada más que te va a cambiar la función de tasa Porque jugás con otras velocidades No es que yo entienda Frendel y Benzel Pero contame por qué Frendel y Benzel no sirve Un poquito Lo primero que nos pasaba Es que Frendel y Benzel Fue escrito para procesos de marco de tiempo continuo Ellos proponen una receta, una estrategia también Para el estudio de los grandes víos En términos de una función H Muy parecida a lo que aparece acá Y después las condiciones de... Perdón, o sea, para probar que estás en las... O que podés usar Frendel y Benzel Tenés que verificar condiciones en términos de la L O sea, yo te defino una H Pero después tenés una L Típicamente no la tenés explícitamente Entonces nosotros teníamos varios problemas El primero Es que Nuestro proceso Era de tiempo discreto En algún momento Dijimos Bueno, no Olvidamos Usemos su receta Y cuando Y si seguíamos su receta No llegábamos a la misma función de costo Que nos pasó acá Llegamos acá Y lo que pasó Es que O sea, el tratamiento Es diferente Para los procesos de tiempo continuo Que los procesos de tiempo discreto Después O sea, después que ya me hubieran metido acá Encontré que había un resultado De Frendel y Benzel Para tiempo discreto Pero además de eso También teníamos otro problema Que es que Cuando tratábamos de Desarmar el proceso Para escribirlo como La solución de una ecuación diferencial estocástica El drift Dependía de N Y en Frendel y Benzel El drift es una función Que no depende del proceso Como que no entrábamos Por muchos motivos De hecho En algún momento Después lo que hicimos Fue estudiar Frendel y Benzel En ese contexto Frendel y Benzel encaja perfecto En este contexto Llegás a la misma H Que te sugieren ellos Pero la ventaja Que tenés acá Es que para Todas estas cosas De escribir el semigrupo Como un semigrupo O sea Ver una versión variacional Para escribir bien Y no sé qué Todas esas condiciones Están escritas Incluso lo del principio De comparación Es que Quedan escritas En términos de la H Y no de la L Y eso es una ventaja Porque la H la tenés Y la L por lo general no Entonces como que Tiene mucha ventaja Pero O sea Esto es más general Pero Frendel y Benzel Y fue mucho antes ¿No? O sea Esto es del 2006 Frendel y Benzel Es del 86 O sea El alfa cero Es un parámetro Estas ecuaciones De Hamilton Son equivalentes A unas O sea Que me parece Que son más populares Las ecuaciones De Euler-Lagrange Que básicamente Lo que dicen Es quiénes son Los puntos críticos De una función Que está escrita De esta forma Euler-Lagrange Es una ecuación De segundo grado Y lo que hace Con Hamilton Es transformarla En dos ecuaciones De primer grado Y alfa cero Es Ah perdón Porque Todas las transitorias Que me interesaban Eran las que arrancaban A partir de cero Porque La proporción De tamaño Conjunto independiente En tiempo cero Es determinístico Es cero Y el alfa cero Era el parámetro Este De la ecuación De Hamilton Ah perdón Y esta variable Alfa Es una variable Auxiliar Que metes Para bajar El segundo orden De las ecuaciones De Euler-Lagrange Entonces Esa es la pregunta Ah porque Agarré un alfa cero Hacé la solución Y la comparé Con el límite fluid Y después Ah perdón Y después Si probamos Que para acá Si tomabas alfa cero Siempre terminabas Este Bueno Alfa cero positivo Siempre terminabas Después Y alfa cero negativo Siempre terminabas antes Al revés Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video